¿Cómo formatear una Chromebook? A continuación les voy a mostrar cuáles son los pasos a seguir. Ahorita me trajeron esta laptop y de hecho quieren borrarle todo lo que tenemos aquí, que son las cuentas y la información que se tiene, ya que ya realizaron un respaldo de todo lo que tenía la laptop. Para formatearla es bastante sencillo, simplemente vamos a presionar Control, vamos a presionar Alt, que son estas dos de aquí, vamos a presionar mayúsculas y al mismo tiempo vamos a presionar R. De hecho son cuatro teclas y como pueden ver aquí en pantalla tenemos restablecer Chromebook, recuerden Control, Alt, mayúsculas y la tecla R al mismo tiempo. Luego vamos a irnos por acá donde dice Power Wash, le vamos a dar aquí en Continuar, nos dice tu dispositivo se restablecerá y eliminará todas las cuentas de usuario, todos los datos locales, esta acción no se puede deshacer. Le damos en Continuar y esto es todo lo que tenemos que hacer para formatear una Chromebook. Bastante simple, ¿no es así? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!